Vamos a jugar toda la temporada, vamos a ver aquí la repetición, va, va, va Y... sí, jugador A ver, parece que sí pega Sí, sí, ahí está, muy complejo Nunca lo controlo, oye Para ahí veíamos cómo va el césped Buen trabajo de Waylon, sí le ganó la posición a Knox Y se convirtió de inmediato en el receptor, le pató otra vez el señor Maynard El despeje, uy, qué error, son todas pelotas Muy fuerte los empatadores, no Vamos a ver si no se le arrancaron al final, ahí es web suave, el número 16 Vamos a ver, hay un pañuelo, qué error, por parte del Somán Waylon Y un agazamiento de inmediato de la pelota Qué barba Hay un pañuelo Green Bay es como los que llegan hasta el borde del precipicio y le dan para atrás El borde del precipicio y le dan para atrás Era para que ya tuvieran 35 puntos en paz de superpazón, pero no Ahí siguen, siguen, siguen No han podido cerrar este nuevo sitio Son buenos para hablar y buenos para presentar Si fueran vendedores, pero no cierran la venta Gracias por ver el video